No tiene controlada, men, no tengo controlada Aquí no te va a ganar, ya está loca Ay, Dios, Dios, Dios En plan una nueva profesora que de concentre tu bien Carga de atrás y muy sobra de adelante Yo llego a la escuela, el primero es sentar mi alán Carga de atrás y muy sobra de adelante El director me tiene edema, dice que soy un maleante Carga de atrás y muy sobra de adelante Yo no te veo en eso, hasta se ha puesto interesante Cualquiera se desacata 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 Usted está buena, usted bacana Una pregunta, ¿usted tiene hermana? Es que tengo un pana que corre bien rana Y me gusta su forma, se ve que son sana Sana, sana, sanamente alimentar Lo que usted se come se va pa' atrás Venga, que la quiero manosear Y póngase de pala que se lo voy a mandar Quiero ponerla heavy como usted se lo merece La nota que me puso a devolvérsela con Cres Nadar en su arroyo como nada López Y si salió preñá, este se desapareció Para el ideal es La nota que se desacata 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 Ayy Eso está bueno Eso está bueno La nota que se desacata La nota que se desacata Se desacata Mira, mira, mira No puede Ajá Tú la ves ahí así Y ella está volando en la nube Ay, mira Tú no la nota que se desacata Mira, mira, mira Ay, no puedo Jajaja Qué tonta ¡Suscríbete al canal! ¡Hola Nayeli! ¿Qué es lo que es? ¡Nayeli! Permiso, permiso ¿Qué te ha pasado? Estuvo buena esa ¿Tú sabes quién soy yo? Sí, yo me acuerdo Escúchame, baby Mira, yo vine de Nueva York en esos días ¡Qué buena la vida! Escúchame Nayeli Estoy escuchando por ahí que tú estás en malos caminos ¿Qué es lo que pasa Nayeli? ¡Ven! Incluso en público tú estás en eso ¿En qué? ¿Quieres un ching? No, está bien Escúchame Nayeli ¡Cállese! ¡Cállese! Tienes que controlar un poco ¡Vamos! ¡Cuántos días por fin vete! ¡Mira! Tienes que cuidarlos Tienes que cuidarlos Coño, qué pena Tienes que ayudarlos Con tan buen futuro que se veía ella ¡Pues! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Mira! Oye, oye ¡Yo me controlo! ¿Tú no me das bien la de nosotros? ¿Cómo se puso? ¿Ustedes dos ahí? En lugares públicos haciendo eso Si no? No te toca más dámelo al diablo ¡Dame! ¡Dame, que lo mal! ¡Ay no me invitan a la fiesta! Ok, dame el paso, espérate loco, tiene que controlada La otra vez, te pasaste, te pasaste de esa vaina, hiciste un no show, al consultar con un niño y ya me caos Diablo loco, dejame primero y después me reclamo, no desesperas, tranquila, eso tiene límites Si no te controla me puedo creer, después vuelve loca, después vuelve loca si no te controla, comence Te le chotó a loco, te le chotó a otro mundo, empezó al paso, tiene que controlada Espera, venga, me lo controla Ay Dios, 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 ay Dios Le está dando un paro, le está dando un paro Nadie Y me maneja sola Ay Dios, ay Dios, ay Dios Ay Dios Ay Dios Oye, no, compárate ahí Oye, me da me van, que se muera Yo le dije a ella que se atienda la consecuencia Le dio un paro, oye, le dio un paro, estaba a morir, si la dejamos ahí Que se muera, yo no voy a caer preso por nadie Cómo que se muera, cómo que se muera Bueno, hay que lluvia, al serio, mío Ay sí, voy a limpiar la mesa y voy a llamar a los vecinos Sí, sí Vecinos, por favor, ayúdense, mi mayor, mi amiga, por favor ¡No, no, no, no! ¿Tú ves esa joven? Cuando yo trabajaba en el Pentágono, esa joven iba con un grupo de amigas más locas y metía pilas de droga, metía pilas de droga, la droga la tiene así, tú ves, la juventud en este tiempo tiene que cuidarse, porque todo trae sus consecuencias. El Pepe le gusta andar con las que suelta a Pepe, mi amor. Oye, 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 tú sabes lo que pasó, la verdad? Eso está todo frío, ya, eso se olvidó, que eso se fue a eso. Oye, 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 el negocio que estamos haciendo con los menores, eso, no nos están dando, no dan el dinero suficiente, vamos a dejar de venderle, vamos a dejar de venderle. Oye, ahora dale van de esa gente ya, nosotros tenemos más clientes, dale van de esa gente ya. Cuál es el momento, la verdad es el momento. Cuál es el momento, la verdad es el momento. Mejor vete, vete, vete. Suéltamelo, suéltamelo. ¡Vete! 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 ¡Hola Ramón! ¿Dónde estás? ¿Pero te estás haciendo algún experimento social? Espera por favor ¿Te estás haciendo algún experimento social? ¡Eso es mi blanca! ¡Eso es mi blanca! ¡Mira! ¡A la droga no es buena! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Puérdame! ¡Ya salte el papel ya! Todo en la vida tiene sus ventajas y sus desventajas. Por eso evalúa todo lo que hace para que no vayas a tener una respuesta que no te vaya a gustar en el mañana. Cuídate como joven. Recuerda que tú como juventud eres el futuro. Tú como juventud eres el éxito. Por ende, trabaja para llegar al mismo éxito sin tachadura ni marcadura en tu nombre. Dios te bendiga mucho. Gracias por seguirnos. Dale like, comparte y deja un bonito comentario. Bendiciones. Revistó que es 2017. Don Forex